Hola a todos, estamos por iniciar la transmisión de este encuentro con Pussy Perkins de Anchorena, la grande Pussy, la grande amante del paisaje pampeano, ya se está sumando gente, hola Aníbal, bueno cuánta gente, ahí veo, mucha gente se está uniendo, gracias, estamos esperando la conexión, hola Adriana Moebius desde Uruguay, qué bueno, la conexión va, hola Oski, qué bueno tenerte, primita querida, bueno, vamos a ver cómo podemos conectarnos porque recién hicimos una prueba, ella está en el campo, así que allá en el campo la señal es baja, así que recemos para que salga bien, para que podamos tener un lindo encuentro, a ver si estamos acá, solicitó, a ver quién me mandó, mandame de vuelta, acá está, perfecto, ahí te estoy aceptando, agrega, perdón, mira que es la nieta de Pussy que me está ayudando desde allá, hola Daniel Martín, cómo estás, hola Jardines Joto, bueno, a ver, me ves, ahora me ves, qué alegría verte Pussy, no lo oigo bien, yo también Jorge, yo también estoy horrorizada, estoy horrorizada de verme en la pantalla, nunca pensé que era tan fea, qué horror, qué bien, qué lindo, qué manto. Está muy bien, escuchado, ojalá, ojalá que llegue este año. ¿Qué me dices? No sé. No te oigo, Jorge, no te oigo, yo soy anti, soy anti todas estas cuestiones electrónicas, soy la peor enemiga, así que largo, mala onda, corto todo. Mira Pussy, yo voy a hablar muy poco, queremos escucharte a vos. ¿Cómo no, Jorge? Así que... Preguntame nomás. Bueno, te damos la bienvenida, hola María Puerredón, muchos amigos se están uniendo, te damos la bienvenida a la tribu verde, ¿sabés lo que es la tribu verde? No, me lo imagino, me lo imagino, son todos ustedes, vos eras el cacique. Bueno, pero vos, vos te has autodenominado la machi de nuestra tribu, ¿no es así? Ah, sí, la vieja bruja, las brujas de la tribu que andaban con los cascabeles, sí, sí, esa soy yo. Bueno, vos sos nuestra gran cacique, ahí se unió Ernestina, Tina tu hija, y me dice, grítale que estás sorda. Bueno, yo te voy a decir una cosa, vos me pedís que hable, bueno, yo voy a hablar. Yo no, no, al decirte machi, en realidad no me define, porque yo soy una contemplativa, yo no soy una creativa del paisaje, soy una contemplativa del paisaje que Dios me da. Entonces no creo parecerme una machi que son creativas, hacen remedios y todas clases de mezclas y cosas para intervenir en la naturaleza, yo no, yo la dejo fluir, me entra en el alma y yo la asimilo entera, pastito por pastito, yuyito por yuyito, yo soy una contemplativa, me paso el día contemplando, no soy creativa, así que preguntame en ese sentido. Bueno, entonces, yo no sé si vos ves ahora el teléfono, porque voy a poner algunas imágenes, vos las ves, no sé si las, a ver, vamos a poner, ahí, quiero mostrar una de tus obras más lindas que hiciste en tu vida, que es la casa de la porteña. Dime. Mis anteojos, pará que me pongo los anteojos, me agarraste desprevenida, sí, esa es mi casa de la porteña, ¿querés que te cuente de mi casa? Te cuento rápidamente yo. Ese es un lugar emblemático, es un lugar lleno de reminiscencias, de nostalgias, de una gran mujer que estuvo ahí, vecina mía, Mariquita Sánchez de Thompson, que ella tenía su quinta, y ella fue la que hizo la calle, que pasa enfrente de mi casa, que permitió que otra gente poblara, ella hizo para sus amigas la casa que está en la esquina, que es esa casa tan linda, los tres zumbúes, la hizo construir ella para que pudieran veranear, porque se veraneaba en San Isidro antes, no en Mar del Plata, como ahora, y para que veraneen sus amigas, ella fue una gran constructora, una gran amiga del paisaje, respetó los árboles que había, como todavía hay varios árboles autóctonos en la barranca, ella no se atrevió a tocar ni a cambiar nada. Bueno, yo me enamoré de ese lugar y pude, con gran esfuerzo, comprarme una casa vieja, que no tenía ningún estilo, y le pedí al arquitecto Jorge Bustillo que hiciera una casa criolla para mí. Y él se inspiró en el Museo Porredón, esa casa tiene mucha afinidad con la arquitectura del Museo Porredón, es muy lisa, despojada, austera, bien criolla, eso es lo que me gusta, y ahí vivo muy feliz, vivo es un decir, vivía, porque ahora me vivo en el campo, pero voy, voy mucho, la quiero mucho y la cuido mucho. ¿Algo más? Muy lindo, Pussy. Sí, sí, vamos a seguir hablando, contanos un poco ese color tan lindo que tienen las paredes, ese color rosado, vos tenés un secreto para hacerlo, con la cal, ¿cómo es eso? Yo no tengo ninguna receta mágica, lo único que es la vieja receta criolla de la pintura a la cal, pintada con lo que nosotros hoy en día llamamos ferrite, que es el polvo de pintura que se mezcla a la cal, el polvo que yo le mezclo a la cal blanca es el polvo que se vende en todas las ferreterías con el que hace las baldosas, los es más fuerte o más claro, yo lo hago el color que a mí me gusta, por eso es a gusto de cada uno. ¡Qué lindo queda! No hay ningún secreto, ¿eh? ¿Sabés qué pasa? Que las cosas tradicionales, criollas nuestras, están tan olvidadas, que hoy en día son un secreto, ¿por qué? Porque nadie las tiene al día, nadie se acuerda, están ahí arrinconadas en el olvido, pero esto es lo más común y lo más corriente, hoy en día no encuentras ningún pintor que sepa mezclarte el ferrite con la cal, antes era tema obligado, no había otra, pero poco a poco el plástico y como en todos los demás rubros, se fue imponiendo y ahora se ha ido olvidando, pero es elemental, es lo más fácil que hay. Y escúchame, ¿hay que calentar un poco el agua con el ferrite para que se mezcle mejor, puede ser? Tenés que, mirá, yo te doy la receta, es re fácil, compras la cal, ya lista, para que sea buena tiene que venir de las caleras cordobesas, que son las mejores, pero si no, cualquier cal. Mezclás agua y aparte mezclás el ferrite que viene en polvo también, y lo mezclás bien, bien, bien mezclado, alguna gente para que no se destiña lo pone a calentar, nunca tiene que hervir, tiene que llegar a 90 grados, no hervir, entonces lo mezclas y eso dura más. Después ese ferrite que mezclaste con agua, lo echás a la cal, revolvés bien y te da el color, y después con brocha gorda nomás. ¡Qué lindo! Pussy, ahí en esta quinta, La Porteña, vos la llamaste así porque vos decís que sos una hija adoptiva de San Isidro. Sí, porque yo no era de San Isidro, por eso se llama La Porteña, mi quinta. Es un tiro por elevación a todos los vecinos de San Isidro que voltearon las casas viejas para hacerse chalés modernos, nadie siguió con la construcción clásica, típica del lugar. Yo que vine del centro, bueno, no del centro, yo vivía en Palermo chico, vine e hice una casa como las que serían las viejas casas, con aires del Museo Borredón, una casa criolla, le puse La Porteña por eso, porque yo vine a hacer lo que otros deshacían. Bueno, te puedo preguntar qué pasaba en esa barranca cuando vos ibas con tu padre ahí a ese lugar. Bueno, en la barranca no pasaba nada, se veía el río infinito desde el balcón que todavía se ve. Mi padre, que era un hombre de campo, había tenido un ACV y había quedado inválido. No podía vivir más en el campo porque tenía que seguir tratamientos y cosas complejas en Buenos Aires. Entonces mamá los sacaba a pasear todas las tardes. Y un día llegó a ese lugar y papá se embelezó porque por una vez pudo tender la vista. Tender la vista para nosotros, la gente del campo, es como un calmante, es una cosa que es una caricia para el alma, que no haya obstáculos entre el horizonte y tu vista. Mirás el infinito y él miraba el infinito como cuando estaba acá en el campo y miraba por arriba de los pastos hacia el infinito y ahí miraba. Le gustaba muchísimo y yo me empapé de ese amor que él sentía. Yo también lo sentía, por eso quise, siempre quise ese lugar. Nunca me dio el bolsillo para tener una casa mirando el río, pero bueno, es lo más cerca que llegué. Qué lindo, Pussy. ¿Cuántos recuerdos de tu padre y de la estancia del 29? ¿Nos querés contar un poquito esa tradición de tu familia? ¿Cómo llegó el mundo Perkins y qué fundó en dónde la estancia? Bueno, la familia Perkins eran gente de campo en Inglaterra, venían de, ahí muy cerquita donde nació Shakespeare, era un pueblito que se llamaba Stratford-upon-Avon, bueno, donde nació Shakespeare. Ahí al lado hay otro pueblito chico, que ahora en este momento no me acuerdo cómo se llama, y tenían sus campos ahí. Y en Inglaterra heredé el hijo mayor, el segundo nada, el tercero menos, bueno, el tercero. A los 18 años vino a probar fortuna a la Argentina. El cónsul en ese momento era Norberto de la Riestra, que lo ayudó muchísimo, y lo puso a trabajar como buen inglés en una barraca inglesa, ahí en los frigoríficos, no sé dónde. Pero él quería el campo, y más que nada el campo. Y se fue por su cuenta, y llegó a Chacabuco, y ahí alquiló un campito, y empezó con unas ovejitas, con arduo y duro trabajo. Era un hombre muy capaz, con mucha visión. Se hizo un gran, gran estanciero. Cuando él murió tenía como 100.000 hectáreas de campo, en la provincia de Buenos Aires, en los mejores lugares, porque él hacía analizar la tierra. Así que esa es la historia por el lado de mi padre. Y de mi madre, de la familia de la nobleza belga, también tenían campos. También era amante de los caballos, y de las cacerías, y toda la tradición hípica, digamos. Así que tengo unos buenos, como si te dijera, inyecciones de sangre de mucho amor a la tierra, y a los caballos, y a todos los que involucran la tierra. ¡Qué lindo, Pussy! Bueno, un día ya hemos conversado que Norberto de la Riestra es un antepasado mío. Mirá las cosas de la vida. Sí, Jorge, ¿querés que te cuente algo más? Bueno, te cuento algo más, sin que me preguntes. Mi padre, como buen inglés y buen hombre de la tierra, no quería moverse de su tierra. Tenía un gran, gran arraigo. Entonces, nosotros nunca salimos de la estancia, más que para ir al colegio en invierno. Yo no conocía el mar hasta que tenía, qué sé yo, cerca de 20 años. Nunca había visto nieve, nunca había visto una montaña. Imagínate las sorpresas. Así que, tanto quedarnos en la tierra, aprendimos a valorar, querer y conocer, mucho más que otras personas de nuestra edad que iban a otras partes y conocían otras cosas. Nosotras era por el encierro que, obligadamente, teníamos que aguantar, pero bueno, nos sirvió para arraigarnos nosotros también muchísimo. Bueno, Pussy, a ver si me escuchás. Estoy mostrando una imagen del aljibe, del aljibe del campo de tu abuelo. Claro, eso fue, no sé si la primera caza que hizo, pero él llegaba así. Venía la cabecera de rieles que daba en Chivilcoy, te estoy hablando de fines del 1800. Venía en tren a Chivilcoy y de Chivilcoy al Chacabuco tomaba una galera, o no sé cómo se llamaría, transporte de caballos. Y llegaba a lo que antiguamente sería una posta que ya más moderno ahora se llamaba otro nombre, no sé, Fonda o qué sé yo, que ya era como un hotelito, ya no era tanto un rancho con un corral, eran más. Y lo administraba un señor vasco que se llamaba Diarse. Tienen unas hijas, supongo que eran bonitas. Mi abuelo se enamoró de una que se llamaba Margarita, por eso yo me llamo Margarita. Se casó con ella y se fueron a vivir al campo y esa fue la primera casa que tuvieron. Tal vez antes tuvieron un ranchito más precario, no sé. Ahora lo que siento es no mostrarte la que se hizo después cuando adquirió su gran fortuna. Está todavía muy bien cuidada por una prima mía que se llama Tita Moss, que es una maravilla como la cuida. Y es una casa como si te dijera un petit chateau francés, muy lindo, un parque bárbaro. Y ahí terminó su día mi abuelo. Sin hablar de otras muchas estancias, la cascada en Curumalán, San Carlos acá en Vedia, y después otra muy linda que después compró el King Ranch, ¿te acordás del King Ranch? Bueno, esa estancia, que ahora no me acuerdo el nombre, porque en mis 90 me hacen olvidarme de muchas cosas. Esa estancia era lindísima también acá en Diego de Alvear y varias otras, todas con muy buenas casas, muy lindos parques. No sé cómo estarán hoy en día, no las he vuelto a ver. Pussi, estoy mostrando a la gente tu obra maestra, que es ese libro tan bonito que se llama Alma Criolla. Porque lo que me hace feliz es el portón de acá, de la estancia este. ¡Qué lindo! Acabo de decir que cuando, contame, ¿qué pensaste cuando hiciste este portón? Bueno, lo dibujó Jorge Bustillo, que era un gran estanciero y un hombre de campo, y tenía una visión de campo, y una gran comprensión, y comprendió que yo tenía un alma romántica, y bueno, y me lo dibujó, y por supuesto, pegué una a la rida, ¡eh! ¡Es lo que quiero! ¡Dale, dale! Bueno, y eso es lo que tengo. No le preguntés a todos los gerentes de bancos que propuse para tener todo lo que tengo. Escuchame, ahora quiero mostrarle a la gente... ¿Qué te enseñó Alejandro Bustillo? Contanos, ¿qué te enseñó Alejandro Bustillo, de las molduras? ¿Vos me escuchás? Bueno, ahí. ¿Me escuchás ahí? Hola. Pusi. Contanos, ¿qué te enseñó Alejandro Bustillo? Alejandro. Bueno, yo en el libro pongo una conversación que tuve con él, es difícil para mí poner las mismas palabras que usó él, yo uso las mías sencillitas nomás. Me contó que era la expresión, la expresión de las casas. Según la moldura, como podría decirte, el estado de ánimo de la casa, suena ridículo, pero es así. Hay casas grandiosas, hay casas que quieren ser elegantes, hay casas que quieren ser humildes, hay todas clases de molduras, van acompañando al sentimiento del dueño de casa y lo que quiere tener. Era Bustillo que hablaba de la divina proporción, ¿te acordás? No, yo le pregunté a él, ¿por qué este tipo de casas a mí me conmueve? Entonces me dijo, porque tienen un toque divino, tienen lo que los griegos llamaban la divina proporción, ¿y qué hay de divino? El hombre hecho semejanza de Dios. Entonces, si le buscas en las casas la semejanza al hombre, las columnas pueden ser las piernas, las ventanas pueden ser los ojos. Tienen que haber una proporción, ¿viste qué feo una persona con los ojos juntos? ¿Qué feo una persona con los ojos juntos? Hola, hola. Se está cortando un poco, pero vamos a seguir. Mientras tanto voy a mostrar unas fotos de tu libro tan lindo. No, yo te escucho muy bien, pero se va un poco el sonido. Pero yo te escucho muy bien. Yo te escucho bien. Seguí conversándonos un rato. Contanos un poquito del libro Alma Criolla. Mira las bombas. Sí, te escucho perfecto. Seguí hablando que se escucha muy bien. Los palenques. Bueno, hay... Sí, te escucho perfecto. Sí, te escucho perfecto. se fue mucho el estilo nuestro que es un estilo despojado ¿qué es? bueno acá me preguntan que le digas a Valentina si tiene el micrófono no se escucha a vos no se te escucha a vos si Jorge yo te estoy oyendo pero pero la gente no te oye a vos por eso preguntale a Valentina ¿hablo más fuerte? no preguntale a Valentina si ella puede poner más fuerte el micrófono dice que ahora se escucha bueno a ver si ahí está bien ahí me escuchás bueno si te escucho muy bien Pusi contanos un poquito por tu amor por las cosas de campo que pusiste en tu libro ¿me escuchás ahí Pusi? hola hola parece que ahora te escuchan bien pero no me parece que vos no me escuchás ¿me escuchás ahí Pusi? bueno vamos a ver si se está yendo un poco la señal cuando me escuches Pusi cuando me escuches seguí hablando vos yo te escucho bien ahora podés continuar hola 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 se va a la señal se va y viene bueno estas son las cosas así ahora dice que no se me escucha a mí es cierto porque tengo tengo mala señal yo también acá estamos transmitiendo desde San Isidro y desde desde el campo así que bueno lamentablemente ahora ha perdido la señal Pusi vamos a esperar porque generalmente vuelve ya pasó varias veces en esta hora con el Instagram que generalmente vuelve entonces vamos a esperar un poco la idea es que Pusi nos cuente un poco sobre su libro de Alma Criolla a ver si te escuchamos ahí hola hola a ver si te escuchamos che hay dos libros muy lindos que hizo Pusi yo de paso les voy contando uno es Alma Criolla y otro es Zoológico en la Estancia que es este librito muy bueno donde tiene anécdotas muy lindas donde cuenta toda su la experiencia que ella tuvo de poder formar un zoológico casero en su estancia con muchísima cantidad de animales mientras mientras Pusi vuelve voy a contar algunas anécdotas muy lindas que que le pasaba a Pusi en ese en esa aventura que fue formar un zoológico en su campo ¿no? a ver a ver hola hola Pusi contanos un poco el zoológico contanos el zoológico contanos del zoológico ah es una pena porque no me no me está escuchando ahora te escucho ahora te escucho Pusi contanos un poco contanos ese primer parque que formaste en el Carmen con las plantas de diarse cómo llegaron al lugar cómo las plantaron cómo era plantar un parque allá por la década del 50 bueno ahí se volvió a cortar en el libro zoológico en la estancia Pusi hace un testimonio de lo que fue plantar un parque de un parque de un casco en la década del 50 cuando los árboles eran llevados desde el vivero de Buenos Aires hasta el campo pero no con toda la tecnología y todos los transportes que hay ahora y era realmente un problema muy grande pero que usted que lo cuente ella porque bueno vamos a esperar que vuelva porque la señal va y viene les cuento que en ese zoológico Pusi llegó a tener un puma a cambio de un anillo de brillantes que ella lo vendió para comprar el puma llegó a tener un ciervo blanco que tiene una anécdota muy linda de cómo fue que lo que lo pudieron cazar tuvo varios animales Pusi ahí me escuchás hola hola ahí volvió la señal pero no está congelado me dicen bueno tuvo varios animales como la guarapo pe venados monos quirquinchos una cantidad un guanaco uno que le llamó el guanaco asesino por alguna anécdota también que pasó bueno ahí estamos Pusi de vuelta bueno ahí se corta de vuelta pero Tina se ve que nos está siguiendo y pone que sí que los árboles llegaban desde el tren desde el vivero de Arce y ese era el problema porque los árboles habían sido arrancados a ver bueno ahí se corta se corta de vuelta qué pena eso es lo que pasa pero Tina te está apoyando con mensajes de texto nos está contando un poquito lo que no se te puede escuchar a vos plantar ese parque fue muy difícil porque los árboles habían sido arrancados en un tiempo lo que hay que hacer y yo se los recomiendo a todos mis escuchas si es que los tengo no hay que hacer generalmente lo que te dice otro hay que hacer lo que uno le gusta entonces yo pensaba qué me gustaría ver acá debajo de qué me gustaría sentarme a la sombra de qué árbol y así fue poniendo todo según pensaba yo en el futuro disfrutarlo y así me quedó muy lindo bueno eso creo yo por lo menos lo mismo con el interior hay que poner lo que a uno le hace feliz eso es una garantía no sé si querés que te cuente algo más Jorge contame del lago el lago que quisiste tener el lago el lago fue una fantasía yo soñaba con agua fresco mirar el reflejo de los árboles en el agua como era una caprichosa y a la larga me salía con la mía siempre bueno cabé la parte honda digamos de las lomas con una retroexcavadora que le di unos mangos a los de la vialidad y buenísimos vinieron y me hicieron el piso y era tanta la arena que los albañines que hacía en mi casa meramente mezclaron la arena de la tierra con cemento y agua y ahí quedó un piso y había tanto viento acá que no había reparo de ningún árbol que el molino tiraba y tiraba entonces con el rebalse del molino llené el lago me di el gusto pero era una fantasía porque a la larga el cemento se rajó el agua se convirtió en barro los árboles empezaron a tapar el molino y ya no rebalzaba tanto bueno un día tuve que picar y terminar con el lago porque esas fantasías no sirven son son caprichos más vale hay que seguir la naturaleza y lo que ella dispone no meter mano bueno contanos contanos un poco la defensa la defensa cuando querían hacer la autopista en el bajo de San Isidro oh ese bajo de San Isidro que tiene tanta alma y que tiene tantos sonidos y que tiene tanto verde cuando supimos la autopista varios vecinos y yo casi nos morimos y empezamos a una protesta protesta va protesta viene y logramos un día que se anule y no se hizo porque era ridículo ¿cómo vas a tener una autopista a 20 cuadras del acceso norte que es otra autopista era romper todo inútilmente y no era la autopista sola el proyecto era rellenar 200 hectáreas de río y hacer countries y casitas y techitos y antenas de televisión donde ahora miramos el río era desgarrador así que bueno la lucha dio sus frutos y antes que eso hubo un intendente que quiso arrasar con todos los árboles viejos de la zona histórica de San Isidro otra vez a la lucha también logramos que se queden y él decía que esos árboles rompían todo desistieron el programa gracias a Perón en ese momento que era el presidente y a quien le pudo escribir una carta contándole cómo era la cosa inmediatamente frenó todo y hoy en día esos árboles siguen en pie y siguen cada vez más lindos a pesar de que no los podan y no los cuidan pero están entonces no era que había que tirarlos porque se iban a caer solos no de esto que te cuentas hace más de 40 años y los árboles siguen dando sombra flor belleza reparo y alimento para el alma que lindo puse y te acordás cuando nos unimos en la lucha para evitar que construyan frente a la quinta pues redón si sabes que pasa jorge que la gente piensa con el bolsillo en un gran negocio entonces ahí va a haber muchísimas familias ruidos autos chicos bicicletas motonetas visitas y toda la paz la calma y el alma que tiene el museo por redón y que lo irradia en el barrio iba a desaparecer como no ibas a luchar en contra porque esos son los sitios que no tienen precio la gente tal vez no los aprecie pero son invalorables marcan San Isidro distinto porque porque tiene esos lugares porque lo otro que tiene San Isidro lo tiene todo el mundo pero eso no lo tiene nadie hay que cuidarlo el perfume la atmósfera los colores esa arquitectura antigua que trae paz trae recuerdos trae arraigo te das cuenta decís esto es lo que es la Argentina que yo amo ¿por qué la amo? por todas esas cosas muchas otras por supuesto pero esas son las que te dan un poco la imagen es lo que el imaginario te trae no tienen valor no tienen precio nadie lo sabe cuidar es un crimen Pussy te cuento que toda la gente está escribiendo muy contenta de escucharte bueno yo a todos les mando todo mi cariño y les digo esto lo único tangible que tenemos de Dios es la naturaleza entonces dejemos que el alma se llene de naturaleza porque así estamos muy cerca de Dios ese es mi mensaje para todos y para vos querido Jorge también gracias 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 que lindo escucharte que lindo poder compartir yo te cuento que yo tenía este sueño como no nos vemos nunca por lo menos vernos a través de internet así que ahora pude compartirlo con tanta gente y estamos todos muy felices de poder escucharte y de aprender de vos bueno no hay nada que aprender yo lo único que he hecho Jorge es mirar y ver 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 lo que miraba todo tiene belleza hasta la última roseta y tiene una gota de rocío todo tiene poesía hay que detenerse a mirar está lleno de cosas lindas el canto de un sorzal puede llegar a ser más lindo que cualquier concierto hay que saber escuchar hay que entregarse Dios Creador es el principio de toda belleza y armonía hay que saber abrir el alma a ese mensaje así que les mando muchos cariños a todos y estoy harta de verme en la pantalla creo que voy a ir a primer a cirujano que me cambie que horror que me saque las arrugas bueno un abrazo para todos nosotros estamos contentos de verte Pussy te puedo hacer una pregunta más Pussy ¿qué? te puedo hacer una pregunta más contanos algo algo de tu zoológico algo contanos bueno fue otro capricho yo he sido muy caprichosa y me he dado los gustos y bueno siempre me encantaron los bichos silvestres y empecé que alguien me regaló una corzuela hice una jaula para la corzuela después alguien me regaló un gato montés una jaula para el gato montés y así hasta que caí en el vicio yo de comprar en aquel tiempo había muchas pajarerías que vendían fauna por suerte ahora han desaparecido y está prohibido traficar la fauna pero en aquel tiempo no era considerado mal y yo iba a la pajarería y me volvía loca un día me compré un puma no tenía plata para pagar el puma me vendí un anillo brillante que tenía me compré el puma después le puse brillante de nombre después me iba por todo el país cuando me avisaban que había un tapir en Paraguay ahí me fui al Paraguay con el gigantesco tapir y cuando llegué al lugar donde estaba el tapir habían traído un tapircito recién nacido también me lo traje después otra vez cuando me fui de una estancia en Formosa a buscar una guaraguazú un pecarí con mi hermana Mercedes y de vuelta sin parar a los esteros de liberar traer un cervito a los pantanos hoy parece un pecado pero entonces era mi afán de yo poder criar en cautiverio esos bichos que estaban en peligro de extinción la verdad que me equivoqué porque nunca hay que sacar un animal de su hábitat nunca pero yo era caprichosa y quería y quería y le metía para adelante así que llegué a tener muchos animales incluso Jorge tuvo unos bisontes a mí siempre me encantaron los cuentos los cowboys y las llanuras y los bisontes y la mar en bote de Norteamérica entonces quería ver una puesta de sol con dos bisontes cruzados adelante bueno me di el gusto tuve los bisontes dos bisontes no tuve muchos después tenía de todo lo que te puedes imaginar ciervos y un día tuve tantos ciervos que tuve que largarlos al campo y casi tuve un problema porque se reprodujeron muchos y traían algunos que otros problemas después cuando me casé con Alfredo alguien me regaló si se llamaba Erro era muy amigo de Alfredo un gran estanciero correntino un hombre fabuloso gente de antes que ya no hay más le regaló una jaula de búfalos de agua todavía los tengo todavía los recuerdo todos los días pobre Erro que paz descanse él ni se habrá imaginado los años que me iba a dar gusto con eso y bueno y así como te cuento tuve desde un quirquincho bola hasta una aurona huacha que dormía adentro de una pantufla de mi ropero de todo lo que te puedes imaginar sorrino iba y venía con todos esos bichos en el auto no te cuento la cara de la estación de servicio cuando veían el arca de Noé que venía conmigo había algunos que crear huachos no podía dejar así que yo iba y venía con los animales y bueno y acá también el placer de ir a visitar jaula por jaula cada cual tenía la comida que le gustaba el regalito que le llevaba y bueno sus vueltas y más vueltas los monos la mona que tenía que la llevé a San Isidro y la mona se escapaba de casa y se metía en la casa de los vecinos se hacía estropicios bueno todas esas cosas están en mi libro lástima que no se venden las librerías se llama un zoológico en la estancia algún día lo voy a hacer volver a imprimir para si a alguien le divierte en tu libro hay una anécdota de cuando apialaron al ciervo blanco cuando apialaron al ciervo blanco ¿qué le dijiste vos? contala le digo si yo no había podido ir al sur para la brama de los ciervos estaba amargada porque yo no no había visto nunca ciervos en libertad y viene mi hermana Cintia que es mi vecina rápido y sin aliento corre corre que hay un ciervo en el campo mío bueno salí como un balazo en el auto llevando la gente con los aperos porque Cintia me cerró la tropilla en el corral de ella enseguida ensillaron todos salieron en la sala el ciervo porque el ciervo se saltó a la calle y corría por la calle rumbo al infinito y yo atrás en el auto y lo subí a uno al domador de la estancia que era muy pialador y lo pasé de largo al ciervo y por allá un poco más lejos en el camino obligado que seguía el ciervo lo bajo y atrás de unos carros le digo bueno este va a ser el pial de tu vida Carlitos no me lo vas a dejar pasar y el tipo como un gato le tiró un pial y lo tumbó a mis pies sobre las aspas bueno saltamos encima y lo envolvimos con el lazo lo metimos al auto era un ciervo dama con una mente enorme no sé cómo lo metimos al auto era el el la adrenalina que nos corría en ese momento y bueno y lo traje al zoológico y fue el padre de muchos ciervos que tuve después fue un pial como nunca voy a ver otro que uh si acá la gente dice que quieren tener tu libro quien la gente pide que quiere leer tu libro bueno voy a ocuparme sin falta en cuanto termine toda esta epidemia de hacer otra impresión porque yo no no lo puse a la venta hice 200 ejemplares para mis amigos pero te prometo que voy a hacer uno un poco mejor más grande con más ilustraciones cómo no acá lo estoy mostrando contame Pussy contame cuando fuiste a la televisión con los animales qué pasó bueno también se me ocurrió largarlos y yo tenía una porco spin que tiene cola prensil y trepa como un mono y cuando vio todos los cables creyó que estaba en la selva y que los cables eran lianas y se lanzó por las alturas toda la furia desenchufando y haciendo cortocircuitos casi reviento todo el canal de televisión bueno la pudimos recuperar y unas nutrias y un zorro también todo eso porque era el día de la mujer y buscaban mujeres que hicieran cosas raras entonces me invitaron a mí porque tener un zoológico ya era raro y me pidieron que lleve unos animales también llevé un oso hormiguero para que vean la lengua larga como una víbora que tiene el oso hormiguero llevé en el bolsillo creo que son unos huevos y rompí los huevos en el piso paquetísimo de parqué ante el horror del conductor para que el oso hormiguero saque la lengua y se los coma ¿no? así que fue muy divertido ¿y qué pasó con el guanaco asesino? bueno un día vinieron los furtivos que acá lo que abunda son furtivos gracias a los furtivos que no tenemos más avestruces que no tenemos más martinetas en fin bueno vinieron unos furtivos y lo mataron y me lo dejaron todo descuartizado las piezas colgando del alambrado así murió el pobre guanaco asesino pero casi casi te diría ¿por qué le llamaste asesino? ¿eh? ¿qué qué? ¿por qué ¿por qué le llamaste guanaco asino? ¿a quién quiso matar? porque los animales silvestres cuando los criás guachos les pierden el temor al hombre entonces ellos en libertad en su vida silvestre se pelean muchísimo se atropellan se patean se muerden bueno y venían a hacer eso porque te lo hacían a vos como si fueras de la manada entonces atropellaba a todo el mundo nadie se animaba ni a arrimarse donde estaba el guanaco y además te largaba unas escupidas espantosas una vez yo lo mandé a un potrero al fondo del campo y una vez vengo y meto la rueda en una cueva y me quedo encajada y el guanaco daba vueltas alrededor del auto y yo no me podía bajar y hasta que alguien me viniera a salvar y me largaba unas escupidas al auto y bueno y yo para entretenerlo lo empecé a tirar cosas lejos para que él fuera a pisotear las cosas terminé tirándole mi libreta de enrolamiento por allá lejos y tratar en ese momento de disparar y llegar al alambre bueno ni aún así no he tenido cada episodio bueno no los cuento así después cuando saque el libro me lo compran bárbaro qué bueno bueno vamos a ir cerrando Pussy pero me gustaría que me dijeras algo de las campanas de la campana de la estancia de las campanas bueno las campanas eran antes porque había mucho personal entonces había que llamarlo a las horas de las comidas y todo eso había campanas ahora se terminó además una que las estancias hay poco personal ya no hay cocina de peones no hay cocineros habrá estancias muy grandes pero en general se han ido terminando las campanas porque no había quien llamar pero antes era muy común en las estancias nosotros vivíamos al ritmo de la campana la campana para el almuerzo la campana para el matacocido la tarde la campana para volver antes de comer bueno y andábamos por el campo y cuando sonaba la campana sabíamos que teníamos que pegar la vuelta era como como un sonido rector para todos nosotros todavía la tengo la campana vieja y que pasaba a la hora del mate a las 4 de la tarde cuando yo me iba al zoológico largaba los animales mansos y tomaba ¿cuál era? que vos decís que a las 4 de la tarde se reunían a tomar mate ah es mate cocido sí es mate cocido con galletas siempre sí sonaba la campana y de la cocina de peones salía la olla humeante con mate cocido y la fuente con la galleta y la gente tomaba ese alimento de media tarde hasta después sonaba la campana la noche de nuevo y ya era para comer bueno hay muchas cosas que se han perdido con el tiempo ¿qué mensaje querés dejarnos a los paisajistas que te estamos escuchando? bueno a las paisajistas yo les diría que primero que hay que aprender a mirar el paisaje porque el paisaje existente es el resultado de muchos elementos distintos de climas de vientos de atmósfera entonces hay que acompañar eso no hay que tratar de luchar en contra no hay que tratar de introducir grandes cambios hay que dejar que el paisaje existente sea el protagonista eso lo sabrán hacer los paisajistas pero yo recomiendo gran respeto pero el paisaje existente a tal punto que acá están naciendo paja brava y creo que en vez de lón voy a tener un lón de paja brava la voy a dejar yo antes la sacaba pala pero ahora la veo porque la naturaleza lucha por imponerse creo que quiere volver al paisaje original acá después te cuento si tuve éxito o no que bueno Pussy bueno te queremos agradecer por tu por tu buena predisposición por tu alegría por tu amor por tu amor al paisaje y por tus ganas tal cual Jorge yo te agradezco a vos que me hayas preguntado porque no no me considero nadie para dar consejos a nadie soy simplemente una vieja que ha disfrutado su paisaje inmensamente me la doy gracias de haber vivido por lo mucho que he mirado y lo mucho que he visto y lo mucho que me ha llenado el alma con las cosas que miré así que les mando un abrazo a todos les deseo mucha suerte y que Dios los bendiga bueno Pussy que tengas muy muy buen descanso un beso grande un beso gracias Jorge otro para vos gracias a vos ya nos vemos en San Isidro bueno mientras Pussy cierra yo les voy a contar que Pussy es una gran luchadora del paisaje que gracias a ella no se hizo la autopista de San Isidro está el tren de la costa de San Isidro y todo el parque ribereño que bordea el río gracias a ella hemos podido luchar para que no se construyan un conjunto de viviendas de altura y de multifamiliares frente a la Quinta Pueyrredón eso fue hace muchos años y nos reunimos un grupo de vecinos y siempre en la casa de Pussy hacíamos las reuniones y luchábamos para evitar que se construyera eso y finalmente ganamos el intendente Posse aceptó nuestro pedido y no se construyó ese conjunto de edificios que hubiera modificado mucho la calidad de la barranca y el entorno de la Quinta Pueyrredón hoy en día se considera un monumento histórico no solamente el monumento en sí sino también el entorno lo que significa todo el buffer todo el colchón de edificaciones alrededor también como se llama se protegen también luchó para evitar que sacaran las tipas del vertador hace como 30 y 35 años o más atrás hizo una gran movida no solamente por los paraísos de San Isidro sino por las tipas de San Isidro ¿cuántas cosas podríamos hablar de Compusi? Lamentablemente algunas partes se cortaron pero creo que esto es el inicio de otros cuentos y de otros reportajes que vamos a hacer Inés Amadeo dice quedó corto es verdad bueno hay muchos comentarios mucha gente yo les quiero agradecer a todos y los quiero invitar a que escuchemos a nuestros a nuestros caciques en la tribu acá desde la tribu verde nosotros le damos mucha importancia a las a las tradiciones y especialmente a la sabiduría acá Carmen Ulloa dice tanta sabiduría compartida genial que la entrevistaron es toda una institución de paisaje conservación y alegría es verdad Carmen estoy de acuerdo es un placer ser amigo de Pusi y compartir ese don que tiene ella que es que es esa pasión esa pasión por el paisaje bueno los invito a ver el vivo a todos los que no llegaron a verlo completo y los invito a unirse a nuestra tribu verde hola Alfredo ahí está Alfredo González está Luján también de Luján Armáneo de Vivero Santiago de Olinda hay muchos muchos amigos de la tribu verde la vimos a María Pueyrredón a Beba César Francisco Vallá gracias Francisco Estasia Garrica qué bueno gracias parientes por ver siempre bueno qué más decir conozcámosla a esta mujer y aprovechémosla en sus 90 recién cumplidos años y los esperamos a todos en nuestro próximo encuentro con los caciques de la tribu adiós